Gracias. ¿Y la salud de tu papá, del comunicado, cómo se encuentra? Muy bien, yo lo amo. Gracias. Gracias a la cara. A través de diferentes medios de comunicación se dio a conocer que ahora Vicente Fernández únicamente está a la espera de un milagro, para que pueda sobrevivir. Esta mañana se reportó que el cantante tuvo algunas complicaciones. En su estado de salud, recordemos que él se encuentra hospitalizado desde el mes de agosto de este año 2021. Tristemente, él tuvo que reingresar a terapia intensiva. El pasado 1 de diciembre, fue durante la nueva emisión del programa Venga la Alegría, que los conductores mencionaron que Alejandro Fernández, durante una entrevista, había tenido una actitud bastante diferente. Con esto, ellos dieron a entender que efectivamente el estado de salud, del intérprete mejor conocido como el Charro de México, no estaba muy bien que digamos, trascendió que uno de sus pulmones presentó fallas, un hecho que en esta entrevista, el conocido potrillo no aclaró. A ver, te voy a pedir por favor, si estás bien enterado, o sea, habla de lo que vas a decir. En el matutino de Azteca, Ricardo comentó que sí le preocupaba mucho el hecho de que Alejandro Fernández no haya aclarado este rumor. Ahora que se sabe que el cantante reingresó a terapia intensiva, se sabe que hay una situación pulmonar que no está terminando de ceder. Al parecer, las cosas van muy mal. Durante todo el tiempo que Vicente Fernández ha estado en el hospital, su familia se ha mostrado muy abierta al dar a conocer el estado de salud del intérprete. Sin embargo, en esta ocasión Alejandro dijo que no tenía absolutamente nada que decir. Él simplemente pudo haber respondido, ¿saben qué? Eso no es cierto. Mi papá no tiene esto, no tiene lo otro. Él está bien, él está tranquilo. Pero fue todo lo contrario. Alejandro se guardó. Este rumor lo que hace pensar que puede que sí sea cierto. Durante este tiempo hemos podido ver que en cuanto sale algún rumor, la familia luego luego sale a aclararlo. Ellos salen diciendo, no es cierto, son tonterías. No es la verdad. Pero Alejandro hizo todo lo contrario. O sea, ¿qué sabe? Pero tú podrías tomar acciones legales. Oye, tu papá, ahorita después del comunismo. No quiero saber nada. Posteriormente, Flor Rubio comentó que para ser específicos, uno de los pulmones de Vicente Fernández no se encontraba muy bien, que eso ponía su situación aún más delicada. Aún así, debemos de mencionar que hasta este momento no hay ningún pronunciamiento oficial. De igual manera, los conductores de Venga la Alegría mencionaron que debemos de estar al pendiente de cualquier comunicado que exprese a la familia a través de redes sociales. Quien tampoco está pintando un panorama favorable para la dinastía Fernández es la periodista argentina Olga Warnett. Ella escribió el muy polémico libro, El último rey, la biografía no autorizada de Vicente Fernández. Olga mencionó que Vicente no saldrá del estado en el que se encuentra. Con sus propias palabras, ella agregó Vamos a suponer que salga por un milagro. Va a ser muy complicada la vida para él. El cantautor no se mostró muy contento e incluso cuestionó la credibilidad de esta escritora argentina. Hombre, tu hermano Gerardo. ¿Y quién es una argentina para hablar? Olga, se llama la periodista. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.